Rodea, rodea, rodea Eso, pasa, pasa Eso, pide Pide Eso Echado, echado, echado Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Eso, muy bien Ven Terry El 2 El 2 Ya lo quiere meter en la casa Claro, en la casa que me olvide Eso, echado, echado Echado, Terry Echado, toma Echado, echado Echado Rata, rata, no Echado, echado Echado, echado Echado Rata, rata Rata, rata Teo Rata, rata Corta